Hola amigos, hoy venimos con un nuevo video bastante interesante y es que vamos a actualizar una de las aplicaciones de nuestro teléfono de Xiaomi En este caso vamos a actualizar la aplicación de radio que está por aquí La vamos a traer y vamos a ver que nuevas funciones nos trae con esta nueva actualización Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio, la aplicación que vamos a actualizar es la aplicación de radio Y es que si tú vas a tu cajón de aplicaciones y buscas radio probablemente tengas esta aplicación Esta que acabamos de jalar acá, como te das cuenta es la misma Vamos a eliminar una de ellas ya que solo son accesos directos Y es que cuando nosotros vamos a esta opción e ingresamos nos va a aparecer algo como esto Que tenemos que poner los audífonos o auriculares o cascos como tú lo llames para que funcione la radio Y aquí podemos ir cambiando, cambiando o tener nuestro menú de radios favoritas o radios sintonizadas Sin embargo esto ya ha cambiado y sé que hay muchos de ustedes que si les gusta escuchar radio Sobre todo cuando están conduciendo o cuando están en casa o cuando quieren escuchar algún programa O entrevista de alguna persona que ustedes siguen en las redes sociales Así que eso hoy se ha actualizado, así que vamos a salir de aquí Y vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Para actualizar nuestra aplicación de radio De esa manera vamos a pasar de esto, voy a hacer la captura de pantalla para la miniatura A algo más interesante, así que vamos al link que les dejo ahí abajo en la descripción del video Que es un link como este, o exactamente es este link que dice Mi radio guión abajo Fer Zavala Son 14 megas la actualización, así que es bastante corta Solamente hacemos tap allí y va a empezar la descarga Bueno, si no aparece automáticamente lo hacemos tap nuevamente Y aquí aparece descargando archivo Ya descargó, como les dije es bastante rápido Ya que solamente son 14 megas Le voy a dar tap a abrir directamente desde aquí Y como ustedes pueden ver me aparece actualizar En el caso que tú no tengas la radio que es propia de Xiaomi No te va a aparecer actualizar, sino que te va a aparecer instalar Así que no hay problema Algunos dispositivos de Xiaomi al parecer no cuentan con la aplicación de radio Así que no les va a aparecer actualizar, sino que solamente instalar Y le vamos a dar en este caso actualizar O quizás en el caso tuyo instalar Le doy tap en actualizar Y empieza a actualizar todo completamente Como te das cuenta tengo una nueva interfaz ¿Por qué? Porque en el canal secundario de Fer Zavala Estamos modificando nuestros teléfonos de Xiaomi al máximo Así que puedes ir y dar un vistazo al canal secundario Fer Zavala Perú Aquí me aparece aquí como fuente no autorizada Pero no hay ningún problema Le voy a dar tap en ignorar Y ya está actualizado Así que voy aquí a la aplicación de radio Y como tú puedes ver ya me aparece de una manera distinta Aquí para los que somos de Perú Pueden ver que está RPP Radio Nueva Q Radio Oxígeno Radio La Inolvidable Etcétera Radio Ritmo Romántica Todas las radios como se dan cuenta Sin necesidad de poder conectar O sin necesidad de conectar Ningún auricular, casco o audífonos Y ya lo puedo escuchar directamente Así que voy a ir por ejemplo a RPP Noticias Le doy tap allí Y aquí aparece con un reproductor en la parte superior Voy a dar volumen Y ahí Pueden escuchar que ya está dando la noticia Voy a ir a Nueva Q Y ahí está Está completamente funcional Quizás si voy aquí a Full Tecno Vamos a ver qué es lo que aparece Y ahí Realmente está funcionando completamente Ya no tienes necesidad de conectar los auriculares ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Fuerza bala Y es que ahora todas las radios Están funcionando directamente desde Internet Xiaomi ha optimizado muy bien su aplicación de radio Y ahora funcionan directamente con estas radios Que hoy en día prácticamente todas las radios Tienen su página web Donde las puedes escuchar en vivo Y aquí están todas las radios disponibles en Perú Hay varias cositas interesantes que debo de decirte Y es que aquí aparecen en cada radio que tú vas dos opciones Una que es una opción de guardar Y cuando tú lo das guardar Aquí no sale una opción que ya lo agregaste a favorito Por ejemplo vamos a RPP Lo guardamos en favorito Y es que luego podemos ir por aquí Ir a donde dice mi perfil Y aquí vamos a ver nuestros favoritos Y aquí tú puedes ver que están estas dos últimas radios Que he guardado Y puedo escucharlo directamente desde allí Para ya no estar buscando entre todas estas Ahora la segunda opción O en este caso la primera Es para ver el historial ¿Cuáles son las últimas radios que he escuchado? Y ahí ustedes son testigos que hemos escuchado Estas radios RPP, Radio Oxígeno, Full Tecno Y la radio Nueva Q Entonces en este caso Allí te va a aparecer todo el historial Para que puedas ir rápidamente a las radios Que has escuchado recientemente Muy bien, eso sería todo en realidad No sé si funciona bien la opción de modo oscuro Así que vamos a ponerlo en modo oscuro Activo, salimos Al parecer si funciona el modo oscuro No, como ustedes pueden ver No está funcionando el modo oscuro Así que no varía en nada Y siento que está bastante bonito No tiene más que decir acerca de esto Ahí está Este es el inicio Para que tú puedas sintonizar tu radio FM Como siempre Si es que lo quieres de esa manera O poder escuchar todas tus radios Wow, son bastantes Son bastantes radios Que aparecen en Perú Así que está súper interesante Ahora, algo Algo también interesante Es que si tú actualizas Esta aplicación Y la región de tu dispositivo Está en otro país Te van a aparecer las radios De la región de ese país Por ejemplo Vamos a salir de la radio por aquí Y vamos a cambiar aquí En configuraciones Vamos a cambiar la región Así que vamos a donde dice Rápidamente en el buscador Vamos a poner región Ponemos región Y vamos a buscar Por ejemplo Aquí está en Perú Porque yo soy de Perú Y en el caso tuyo Tiene que aparecer El país de donde eres México, Colombia, Chile Ecuador, Venezuela, etc Vamos a poner por ejemplo Azerbaiyán Ponemos aquí la región Azerbaiyán Cambió a la región Azerbaiyán Como ustedes pueden ver Salimos de por aquí Muy bien Y ahora vamos a ingresar en la radio Ya que nuestra región Está en Azerbaiyán Y como se dan cuenta Aquí aparecen los recientes Que son los normales Sin embargo Aquí ya me aparecen radios Bastante diferentes A los que se veían en antes Incluso acá dice Azag Azerbaiyán Radiusu Me imagino que son radios así Así que si tú estás Por ejemplo En una región Que dice Perú Brasil Argentina India O China O lo cambias a otra región Para algunas opciones de sistema En la radio Te van a aparecer esas opciones Así que tienes que ir A las configuraciones Y poner nuevamente tu región En este caso O en el caso mío Es Perú Así que lo pongo Perú Le doy tap allí Y nuevamente mi región de sistema Se acaba de cambiar a Perú Eso significa que cuando vaya a la radio Vamos a ir a la radio Debería aparecerme Las emisoras de la radio de Perú Pero como se dan cuenta No aparece ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tranquilos Fersabana te ayuda Así que vamos a cerrar La aplicación Vamos a mantener presionado Vamos a info de la aplicación Y acá le vamos a dar A forzar detención En este caso ya salió Ya forcé la detención Salgo nuevamente Cierro todo Ingreso nuevamente a la radio Después de haber forzado La detención Y ya me aparecen Las radios peruanas Como te das cuenta Eso es lo único Que tienes que hacer Si es que has cambiado de región A tenerlo en cuenta Y si te gustó este video Manito arriba Y nos vemos la próxima Recuerda Soy Fersabana Chao Chao